... Ellos se convierten en ellas y ellas pasan a ser ellos. Intercambio de papeles para que estos adolescentes aprendan a reconocer desde la empatía... ...las situaciones de desigualdad de género que ocurren a su alrededor. Una forma de hacerles ver que esas desigualdades aparentemente desaparecidas de la sociedad... ...siguen muy presentes en su vida. Que ellos sean conscientes de eso y que tengan una mirada crítica a su alrededor. Y poco a poco, conforme avanza este taller de la Asamblea de Mujeres Periodistas de Sevilla... ...la autocrítica va haciendo mella en estos alumnos y alumnas del Instituto Olivar de la Motilla de Dos Hermanas. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta de las cosas que hacemos y que decimos a los demás... ...porque ya son cosas que tenemos muy asumidas. Por ejemplo, yo antes jugaba al fútbol, cuando se iban a hacer los partidos y eso... ...pues a lo mejor escogían antes a los niños y después dejaban a las niñas como las últimas. Conforme vamos creciendo es cuando nos vamos dando cuenta de las cosas y si esto lo van dando desde que somos más pequeños. Pues cuando tú eres mayor ya lo tienes, estás concienciado y ya pues actúas de manera más correcta. La Igualdad es Noticia es el nombre de este taller, dirigido a más de 4.000 alumnos y alumnas... ...de centros de secundaria y primero de bachillerato de la provincia de Sevilla. Un nombre que ya invita a la reflexión sobre el papel de los periodistas en la construcción de referentes sociales. Cuando se va a buscar un experto en economía es eso, un experto en economía. Es muy raro que salga una experta economista, cuando hay muchísimas. ¿Por qué? Porque a los periodistas nos falta una formación en género que yo creo que es importantísima... ...para el desarrollo de nuestra labor profesional. Y en eso trabajan estos profesionales, en fomentar desde la formación que la igualdad sea noticia por su extendida normalidad.